Amigos, y continuamos con mucho más de acá en Este es tu Casa. Y este momento en los estudios de Cuenca nos acompaña Jenny Bermeo, y es jefa política de Cuenca. Con ella vamos a hablar sobre el portafolio de servicios de la Policía Nacional durante el feriado de Semana Santa. Mi querida Jenny, qué gusto tenerla nuevamente acá en Este es tu Casa. Muchísimas gracias a mis amigos de Telerama y a usted, Gaby. Pues siempre, querida, para mí un gusto poder compartir con ustedes ciertas noticias importantes para, sobre todo, para el tema de los feriados. Así es. Es importantísimo, por ejemplo, que la ciudadanía conozca todo lo que puede acceder, ¿no?, por parte de la Policía Nacional, como el encargo de domicilio. Si vamos a salir, por ejemplo, de viaje, podemos acceder a eso. Así es. Justamente en este feriado nosotros hemos visto prioritario dar a conocer el portafolio de servicios de la Policía Nacional, porque es importante que nosotros también sepamos en qué nos puede ayudar la Policía Nacional, que no es solamente en un tema de brindar, nos ayuda ya en el tema de un asalto, de un robo. Tenemos también el encargo de domicilios y de locales comerciales que nos han pedido que, por favor, difundamos a la ciudadanía. Cuando nosotros vamos, vamos a salir de viaje y se queda nuestra casa completamente sola, podemos acudir al UPC más cercano y pedir que la Policía de nuestro barrio dé el patrullaje adecuado y que esté pendiente de la casa que queda abandonada, ¿no? Y si podemos salir en paz. Podemos salir en paz. Incluso podemos regresar y pedir un informe a la Policía si hubo alguna novedad, alguna cosa. Entonces, es importante que nosotros también pidamos a nuestros amigos de la Policía Nacional que activen estos servicios importantes. De igual manera, tenemos el local seguro. De pronto, bueno, ahora en los periodos no se da mucho, pero hay ciertos locales comerciales, sobre todo cooperativas y bancos, que sí utilizan este servicio. Perfecto. Que es el local seguro que piden que la Policía se active en un patrullaje especial. Entonces, es importante, mi querida Gaby, que la Policía Nacional se integre a estos servicios con la comunidad porque ellos son nuestros amigos. Nosotros hemos trabajado muchísimo desde la gobernación de la SOI en crear este nexo de amistad y de confianza con nuestra Policía Nacional. Ellos están para servirnos, pero también nosotros debemos ayudarles a que hagan mejor su trabajo. Es verdad, ¿no? Bueno, por ejemplo, Jenny, veíamos en redes sociales últimamente este fin de semana, estos días, hay muchos robos a locales comerciales, ¿no? Entonces, es importante que la ciudadanía también pueda contactarse con la policía y decir, mire, en la situación en que estamos en el centro histórico y ahora con la visita de turistas también, debería tener un plan de contingencia y tener operativos y controles, pero también, como sé decir, la policía no es adivina. Así es. Entonces, alertemos, llamemos e informemos de lo que pueda suceder. Sí, es importante y es justamente lo que la policía nos dice, vea, jefa política, nosotros no podemos saber que A o B, casa queda sola, que no hay nadie. Y también hay un punto importante que debemos activarnos, no solamente en los feriados, sino todos los días, es la buena vecindad, mi querida Gaby. A mí siempre me dicen en las mesas de seguridad, en los diferentes barrios, es que Cuenca era segura hace 10, 15, 20 años, pero hace 20 años todo el mundo nos conocíamos, ¿no? Sabíamos quién vive al lado, quién vive en la esquina. Entonces, creo que ese tema también de la buena vecindad, de ver si hay algún carro desconocido, si hay alguien que está andando por el barrio y que no es alguien conocido, poder llamar al 911. Y también otro tema que yo quisiera tocar ahora e invitar a todos los ciudadanos es que agreguemos a los policías de nuestros barrios a los chats comunitarios de seguridad. Creo que todo el mundo tenemos un chat del barrio, siempre nos unimos, por lo menos virtualmente los vecinos, y yo sí les pido que por favor nos acerquemos al UPC más cercano y que podamos pedir el número telefónico del jefe del circuito para poder agregar, porque también son herramientas tecnológicas que nos permiten mejorar la seguridad de todos. Así es. Y también lo que a mí siempre me ha gustado es activar ese botón de seguridad desde el teléfono por cualquier situación. Hay personas que, por ejemplo, en el barrio todos se van de vacaciones el feriado y uno se queda solito y está medio asustado, ve algo y enseguida el botón. El botón. Sí, es importante. Bueno, antes tenía un nombre que se llamaba Tía Poli, que se aplastaba un número en el celular y se activaba directamente con el policía del barrio. Ahora también hemos pedido que se active eso, las alarmas comunitarias, incluso, ¿por qué no, Gaby? Yo he pedido a los barrios también que seamos solidarios, que hagamos entre todos un circuito de cámaras, con las cámaras privadas que tenemos, ¿no? A veces, obviamente, en todo el mundo tenemos nuestro derecho de comprar nuestro circuito de cámaras, nuestra supercerca eléctrica, y está bien, pero ¿por qué no poner de las tres, cuatro, cinco cámaras que tengo en mi casa, una al servicio de la calle, del barrio, para que podamos visualizar, ¿no? El tema de la convivencia armónica y social. Sí, totalmente. Yo creo que, como siempre he dicho, la delincuencia es muy organizada, nosotros debemos ser más. Yo a veces me quedo de verdad sorprendida por las nuevas formas de delinquir. Digo, ¿por qué nosotros como ciudadanos, como buenos ciudadanos, también organizarnos, tener estas herramientas, como yo digo, de pronto poner mi camarita que da al garaje un poquito más a la calle para que se pueda visualizar en cualquier caso? Incluso estas son herramientas jurídicas, ¿no? Que en caso ya de una denuncia nos ayuda incluso a, y hemos visto ya en las redes sociales, cuando también cogen, identifican a los delincuentes, y ponen y se viraliza, y eso también nos va ayudando, porque ya vamos identificando quienes están andando por los sectores, pues, haciendo los delitos, ¿no? Entonces, es un tema, mi querida Gaby, aprovechando ahora este feriado, de que todos los ciudadanos nos podamos unir. La seguridad lo hacemos todos, y eso debemos meternos en la cabeza, que la seguridad no lo hace solo la gobernación, la policía nacional, lo hacen también los ciudadanos, y creo que los ciudadanos desde nuestros espacios somos una parte importantísima de esta trilogía de seguridad. La corresponsabilidad ciudadana, ante todo, también es importante trabajar de la mano con las autoridades para fomentar espacios más seguros en nuestra ciudad. Así es, es importantísimo que todos pongamos nuestro granito de arena y que podamos contribuir, yo siempre digo, así sea, reuniéndonos, así sea, avisando a la vecina que está pasando este carro extraño, creo que debemos volver a eso, a la buena vecindad, siempre hago un llamado a la buena vecindad, y por supuesto, pues, también conocer los servicios que tiene la Policía Nacional, que, como digo, no es solamente un patrullaje, no es solamente aprender a los delincuentes, tenemos Policía Comunitaria, que hace un excelente trabajo en los barrios, tenemos a Paquito Policía, a Paquita también, ahora estamos retomando el tema de los espacios públicos que se dejó abandonado por el tema de la pandemia, parques, plazoletas, desde la gobernación, también con el apoyo de la Coordinación de Deportes, hemos activado ya las bailoterapias, la semana anterior estuvimos en el Barrial Blanco 3, activando la primera bailoterapia, que va a ser una mezcla de bailoterapia con defensa personal para mujeres. Increíble, ¿no? Buenas acciones. Entonces, esto, se vienen buenas cosas para Cuenca, para la seguridad, y estaremos, pues, gustosas también de volver por acá y cantarles todas estas nuevas novelas. Claro que sí, Jenny, querida, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, estaremos pendientes de ese plan de contingencia también y los operativos que se van a desarrollar en la ciudad y en la provincia en esta Semana Santa, ¿no?, en el feriado. Así es. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias. Ha sido Jenny Bermeo, la jefa política del Cantón Cuenca. Con esto, amigos, ha sido un gusto poder compartir este jueves junto a ustedes. Yo me despido, voy por mi Fanesca, voy por mi Fanesca, pero ya regresa Jackie y Marce con más información. Que tengan un excelente día y feliz feriado.